El día de hoy estamos muy contentos, tenemos alumnos, alumnas, maestros, colaboradores, amigos del municipio, amigos de Amara. La actividad consiste en que vamos juntos a barrer, a pintar, a limpiar, a desescombrar algunas partes. Claro que tenemos ayuda de nuestra gente de mantenimiento. La verdad está muy bonita la idea de que alumnos de la Universidad Reggio Montana estemos tratando de mejorar nuestro entorno, tanto para nuestra seguridad como para la vista de la universidad. Este es un evento donde colaboramos con el gobierno de Monterrey, con Amara. Participamos varios estudiantes de UR y pues bueno, estamos dándole un poquito de vida a nuestros alrededores. Este evento lo realizamos toda la comunidad de UR, donde están staff, alumnos, colaboradores. Y es muy importante para nosotros porque es una manera de aportar a nuestra comunidad y a nuestro entorno. Es nuestro compromiso dejar una huella en todo lo que está alrededor nuestro. Reitero mi agradecimiento al alumnado, a todo el staff que se sumó el día de hoy, definitivamente al personal del Ayuntamiento de Monterrey que se está sumando a que esto suceda, a Amara que nos patrocinó y nos está ayudando sumándose a este gran esfuerzo. Este día transformamos el entorno de UR, este día provocamos tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!